Ya se lo adelantamos ayer, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado en Sao Pablo por una nueva obstrucción intestinal y aunque ya presentó una mejora clínica sin fiebre o dolor abdominal, sigue a la espera de la evaluación de su médico sobre una posible cirugía. Tras conducirse a su estado de salud, el presidente López Obrador deseó a Bolsonaro una pronta recuperación. Deseo que salga bien su intervención porque lo hospitalizaron el presidente Bolsonaro de Brasil. Deseo que salga bien, que se recupere. Y ahora mire nada más, enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y la última guerrilla reconocida por Colombia y disidentes de las FARC dejaron al menos una veintena de muertos en una región fronteriza con Venezuela. Una veintena de muertos en enfrentamientos entre la guerrilla colombiana del ELN y grupos disidentes de las FARC. El gobierno colombiano precisó ayer que los choques se produjeron en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. El presidente Iván Duque dijo que es probable también que haya civiles asesinados y acusó al gobierno de Venezuela de permitir el asentamiento de grupos armados ilegales en su territorio. En esa zona limítrofe operan grupos armados ilegales que también han estado en territorio venezolano con tolerancia, apoyo y protección del régimen dictatorial. Y claramente esa situación ha detonado ahora y en el pasado situaciones de violencia. A lo largo de 2021, la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela fue objeto de secuestros y mortíferos ataques. Según la Defensoría del Pueblo, una decena de familias ha tenido que huir por los combates en los municipios de Tame y Saravena. Autoridades locales denuncian que algunas comunidades están confinadas en medio del fuego cruzado. La guerrilla del ELN, narcotraficantes de origen paramilitar y disidencias de las FARC se disputan las rentas del tráfico de drogas en la región. Aunque el Acuerdo de Paz en el 2016 alivió la violencia política, Colombia vive una arremetida de grupos armados, con un rebrote de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados. Y miren, otra información, más de 3 mil vuelos en Estados Unidos han sido cancelados hasta la tarde de ayer por el mal clima y la escasez de personal en las aerolíneas, sobre todo porque han sido contagiados por COVID-19. Además, la tormenta de nieve en Washington provocó que la mitad de los vuelos fueran retrasados o cancelados en los tres aeropuertos principales del estado. Y miren, también en Estados Unidos, chequen nada más lo que están haciendo. La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de una tercera dosis anti-COVID de Pfizer para adolescentes. Estados Unidos autorizó ayer el refuerzo de la vacuna anti-COVID de Pfizer para adolescentes de entre 12 y 15 años de edad. La decisión se ha tomado en medio de un brote de coronavirus debido a la variante Omicron y cuando los estudiantes se disponen a volver a clases después de las vacaciones de fin de año. No es lo mismo recibir clases a distancia, eso no ayuda a nadie. Así que cuanto más se vacunen, seguirán sus clases como de costumbre y eso es lo mejor para todos. La Agencia de Alimentos y Medicamentos también autorizó una dosis de refuerzo de este inmunizante para niños inmunodeprimidos de entre 5 y 11 años, como los que han recibido algún trasplante de órganos. La decisión aún tiene que ser respaldada por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades. La FDA afirma basarse en datos de Israel, donde miles de niños y adolescentes ya han recibido la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Además, se redujo de 6 a 5 meses el tiempo de espera para recibir una tercera dosis para todas las edades, afirmando que esto ofrece una mejor protección ante la variante Omicron. También se examinan los casos de otras vacunas. Quiero vacunarme porque es mucho mejor y hay menos posibilidades de contraer COVID-19. Y realmente no quiero contraer COVID-19. Así que estoy muy feliz de haberlo obtenido. Para proteger a mis papás primeramente y para ir más en las actividades afuera con mucha gente y todo, para no infectarme. Estados Unidos reporta unos 400 mil nuevos casos diarios de COVID-19, un récord desde el comienzo de la pandemia, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Las hospitalizaciones también aumentan, aunque se mantienen por debajo del pico registrado hace un año. Sin embargo, sí se han elevado los ingresos de niños contagiados. Imagen. Así de fácil y así de complejo a la vez. Mire, las escuelas de primaria, secundaria y de actividades extracionales se reanudarán en Países Bajos a partir del 10 de enero. De acuerdo con el gobierno, la medida es un primer paso hacia el desconfinamiento de la nación tras dos semanas de medidas para frenar a la variante Omicron. Los universitarios seguirán en línea por un aumento de infecciones en esa franja de edad.